NOSOTROS SOMOS NOSOTROS SOMOS NOSOTROS SOMOS LA RUNDALLA DE EX-ALUMNOS DE LA ESCUELA DE AGRONOMÍA Mi nombre es Vittorio D'Alemese Aranda soy ingeniero agrónomo desde 1980 formo parte de esta rondalla, soy alumno fundador, primera voz y toco la guitarra. Mi nombre es Roberto Medel Hernández fui invitado a ser componente de esta rondalla como arreglista y llevar requintos y primeras voces Soy Alfredo Martínez de la Cruz, soy ingeniero de sistemas computacionales me integré en el 80 soy armonía y segunda voz Edgardo Javier Morín Martínez generación me integro a este gran grupo en 1983 primera voz armonía. Mi nombre es Felipe Jesús Torres Hernández fui invitado en el 81 soy segunda voz y soy armonía mi nombre mi nombre es Fernando Fajardo Salazar soy ingeniero agrónomo fitotecnista de la generación 80-84 me integré a este grupo en el 80 hasta el 83 soy primera voz y toco la guitarra Edgardo Mascorro Tristán soy segunda voz requinto y me integré a la rondalla en el 80 soy Claudio Martínez de la Cruz ingeniero agrónomo fitotecnista toco requinto y primera voz y soy iniciador de la rondalla mi nombre es Úrsulo Flores constante toco el requinto soy primera voz y yo ingresé a la rondalla en 1982 hola que tal yo soy Diego Alcántar entré en el 80 a la rondalla toco la guitarra soy primera voz mi nombre es Jesús Arturo Esquivel Martínez soy ingeniero agrónomo fitotecnista entré en el 83 a la rondalla soy segunda voz y armonía mi nombre es José Eleazar Castillo soy licenciado en derecho burocrático ingresé a la rondalla en 1982 soy segunda voz y armonía hola que tal yo soy Omar Alcántar soy el percusionista de esta rondalla y me integré en el 2014 mi nombre es Martiniano Ramírez Hernández soy ingeniero químico ingresé a esta rondalla en 1981 toco la guitarra y soy segunda voz mi nombre es Artémio Esquivel Galavís soy ingeniero agrónomo soy fundador director y segundo director de la rondalla soy primera voz y armonía yo soy Diego Alcántar soy bajista de este grupo y me integré a la rondalla de agronomía desde el 2014 bueno yo creo que es necesario hacer un breve historial de lo que ha sido esta rondalla esta fabulosa rondalla de la escuela de agronomía que queremos platicar que pues prácticamente empezó como en el año 1980 cuando un grupo de alumnos nos reunimos empezamos a hacer movimiento por allí hubo una convocatoria hubo compañeros que hicieron todo el la promoción con los demás compañeros y se empezó a integrar este grupo este hermoso grupo desde 1980 que tuvo una un historial grande en la escuela ya que fuimos varias generaciones de agrónomos que principalmente integramos este grupo y posteriormente se fueron integrando otros compañeros de otras profesiones de otras facultades como algunos de los que aquí nos acompañan yo quisiera que todos interviniéramos de alguna manera y fuéramos narrando pues alguna experiencia que tuvimos alguna vivencia de ese tiempo por ejemplo aquí el ingeniero Artemio Esquivel también desde ese tiempo fuimos de los más entusiastas de los compañeros fundadores de que te acuerdas compadre? pues este recuerdo perfectamente cuando pues ya traíamos eso de la música y como empezamos con eso para hacernos de nuestro instrumento no? es una anécdota muy un chascarrillo a lo mejor puede ser que hicimos rifamos una guitarra sin tenerla para poder hacer nuestra hacernos de nuestros instrumentos llevamos varias serenatas o ofrecíamos serenatas para recabar dinero para los mismos instrumentos fue un fue muy difícil pero fue algo hermoso porque ahí se cimentó toda esta amistad que hoy después de 30 años estamos viviendo usted se acuerda don Roberto de cuando fue cuando empezó a apoyarnos a colaborar con nosotros desde aquel tiempo? bueno más o menos este en el 80 fueron dos compañeros de aquí de ustedes a invitarnos a que nos hiciéramos cargo de de la rondalla de agronomía tanto un hermano ya en paz descanse Emilio Medel y y su servidor Roberto Medel Emilio se dedicaba a hacer las segundas armonías yo me dedicaba a las primeras requintos y los arreglos este grupo para nosotros este tuvimos mucho cariño por el entusiasmo que tenían ellos ven y llegaban muy se iban a a estudiar muy temprano y no y de regreso no regresaban a sus casas regresaban a estudiar con nosotros y muchos este sin probar alimento ni nada eso este era una cosa pues quiere decir que tenían mucho entusiasmo en esta rondalla un icono de nuestro repertorio un tema que nos representó allá por el año 1984 en un concurso nacional de rondallas con grandes exponentes un tema un tema que nosotros como única rondalla porque así lo hemos experimentado lo hemos hecho a lo mexicano es amándote para todos ustedes a todos ustedes que no 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 nada de que es Nunca nadie pudo hacer Que sintiera lo que oí Quédate cerca de mí Siempre seremos felices Porque amarte a ti Es lo mejor que puedo hacer Cada noche seré Yo sigo amándote La, 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 la 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 Dubi, dubi, du Uh, 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 uh Nunca nadie pudo hacer Que sintiera lo que oí Quédate cerca de mí Siempre seremos felices Porque amarte a ti Es lo mejor que puedo hacer Cada noche seré Yo sigo amándote La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dubi, dubi, du Otra de las vivencias de la rondalla fue la participación del grupo en el festival de Chamín Correa en el cual fue nuestra primera experiencia discográfica y lo hicimos con otros grupos que también del mismo corte en el año de 1982, participamos con una canción de autoría propia de inspiración potosina. Hay una situación que nos pasó muy agradable que fue en 1982 cuando nos invitaron a participar a tocar con los dandys que en aquel tiempo los dandys llenaban auditorios, eran muy queridos, estuve a reventar el Teatro de la Paz. Fue en 1982, participamos también con la rondalla universitaria en esa misma actuación y fue una de las experiencias que más me han impactado a mí por la gran respuesta del público que tuvimos. Te quiero hacer un comentario muy importante para que conozcan los que se han integrado posteriormente al inicio de la rondalla. Iniciamos con Carlos Aldierna, que en paz descanse y que probablemente algunos no lo conocieron, con Salomón Hernández Chavarría en un inicio y un apoyo también muy importante de un hermano de sangre familiar, Melesio Martínez de la Cruz, que en paz descanse también, ya no está, pero fue como apoyo y fundador de la rondalla de Agronomio. Gracias. Bueno, yo recuerdo en 1982 cuando tocamos en el Miguel Barragán, lo que comentó aquí mi compañero, ahí estuvo Chamín Correa, fue participante o más bien él fue de los organizadores y recuerdo mucho eso y también recuerdo una vez que fuimos, yo vivía en la Huasteca, yo soy de la Huasteca, de Ébano, entonces un calorón y en ese entonces pues bueno, también hacía mucho más frío, fuimos a tocar a Charcas y nos fuimos en el autobús de la Escuela de Agronomía y pues yo me fui muy bebé, así como un suéter, a la hora del regreso me venía congelando, pues yo soy de un lugar cálido. Ahorita ya estoy aclimatado, o sea, recuerdos bonitos que tengo de la rondalla. Yo quiero mencionar que esta rondalla tiene una buena trayectoria porque nos han invitado a la Feria de San Marcos, nos han invitado a los diferentes municipios a tocar en diferentes eventos, hemos tocado en eventos a beneficio y con mucho entusiasmo hemos participado y demás con los compañeros de las diferentes rondallas en sus aniversarios, nos apoyamos. Sí me gustaría contarles también otra historia muy interesante dentro de este grupo de amigos que en ese tiempo también tuvimos dos concursos en el Colegio del Seleciano, en el cual participaron grandes rondallas de todos los estados, unas rondallas con una calidad muy buena que traían y pues ahí hicimos muy buenos papeles y era en el tiempo en que había mucho auge de rondallas y fueron nuestras primeras experiencias como grupo. Sí, obtuvimos dos segundos lugares ahí con más de 30 rondallas a nivel nacional. Creemos importante mencionar que esta fabulosa rondalla de agronomía lamentablemente interrumpió sus funciones a raíz de un problema universitario que existió en el año de 1985 que hubo muchos desmanes por un problema estudiantil que donde estaban guardadas las guitarras de este grupo en difusión cultural pues por allí llegaron una serie de compañeros de aquel tiempo pues muy belicosos que tomaron el edificio, quemaron las guitarras, saquearon el edificio y bueno pues ya no hubo con qué seguir ensayando en ese tiempo y el grupo interrumpió sus actividades. Además de todos los demás compañeros que conforme íbamos terminando la licenciatura pues íbamos egresando y pues nos despedíamos como quien dice del grupo, ¿verdad? Eso como decimos fue en el año 1985. Un tema muy movidito, de origen venezolano y que en las actuaciones que hemos tenido pone a la gente en un ambiente mucho muy alegre. Para todos ustedes, Alma Llanera. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol y del sol y que no se nos despedimos en el año strive con el calor. ¡Vamos a los ojos! Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Te arruñó la vida diaria de la brisa y del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para amarrar a los mias grimes del pocho de mi amador Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Que arruñó la vida diaria de la brisa y del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para amarrar a los mias grimes del pocho de mi amador Yo nací en una ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Del sol Del sol Del sol Bueno, es importante comentar Que en el año 2012 Por invitación de la escuela Después de 27 años de no estar activa la rondalla Nos volvimos a reunir para tocar en el 40 aniversario de la escuela De ahí tratamos de que la rondalla no decaiga De seguir juntos Hemos tenido tocadas importantes Y esperamos seguir igual Bueno, también es muy importante mencionar Que esto antes que el grupo Somos amigos Y quisimos dejar algún antecedente Algo para nuestras familias Ya que también el dedicarle a la música Pues hay que sacrificar a veces a nuestras familias A nuestros hijos Y pues para dejarles también algún Un recuerdo Quisimos grabar Un disco con características muy peculiares Ya que el estilo de la rondalla Está un poco fuera de lo normal Podríamos llamarle así Ya que nuestros arreglos que nos ha hecho Don Roberto Pues se enfocan un poco más Más hacia lo campirano A veces no dejando de lado lo romántico Pero sí Hacemos este Pues un poquito Diferente Nuestro estilo De otros grupos Bueno, fue una gran sorpresa El que me hayan invitado de vuelta A formar de vuelta Parte de la rondalla No más que con la lamentación De que ya Entonces ya había fallecido Mi hermano Y yo me hice cargo de todo Pusimos Pusimos este Tratamos de poner temas nuevos Este De lo popular Este Un poco Difícil de armonías Pero A cabo Los llevamos Y los estrenamos allí En el auditorio Rafael Nieto Donde también fue muy Una sorpresa muy grata Donde Pues todos Este No se ve el conjunto De compañerismo que hay Que me Me hicieron un reconocimiento Un reconocimiento Un reconocimiento Y Y pues Fue una sorpresa para mí Ni siquiera me la esperaba ¿Verdad? Y Fue un Una cosa muy bonita ¿Verdad? Más que nada Porque Ya no es una rondalla De De estudiantes Es una rondalla De amigos Porque Como Después de 30 años Se volvieron a juntar Y Y Volvieron a ser Los mismos Compañeros ¿Verdad? Este Claro que Con la versión De De todas sus familias ¿Verdad? Que Nos han apoyado ¿Verdad? Estamos muy contentos Este grupo De De Ex-alumnos De agronomía Que están de vuelta Tratando de Agradar al público Bueno Ya para Concluir Queremos Agradecer a todos Los que nos han Acompañado Que nos han puesto Atención En este trabajo Que de verdad Ha sido extraordinario Ha sido una experiencia Fabulosa Que de verdad Todos los que Pues en realidad No nos dedicamos a esto Pero que lo hemos hecho Con mucho cariño Estar en este estudio De grabación Durante tanto tiempo Podíamos hablar ya de Varios meses A lo mejor 10 meses Tenemos ya en este trabajo Y bueno Ha sido un esfuerzo grande Entre todos Pero que se ofrece Con mucho cariño A nuestras familias Sobre este Arte Que nos gustó Cultivar Como estudiantes Y ahora como Como personas Ya adultas Que nos volvimos A reunir después De tanto tiempo No creemos Que sea algo Despreciable Que después De 30 años Es toda una hazaña Volvernos a reunir Y poderles ofrecer Este trabajo Se ha hecho Una selección De temas Muy bonito De los que Hemos Tocado Tradicionalmente La guitarra La rondalla Y temas nuevos Que se incorporaron Como por ejemplo Siempre viva Corazón corazón Amándote Temas muy románticos Muy agradables Una canción Que es un vals peruano A unos ojos La vikina Tan hermosa canción mexicana Alma llanera Que procede por allá De Venezuela Que bonita es mi tierra No me amenaces Que son Pues temas tradicionales Mexicanos también Y una muy potosina Un son huasteco Que es el querreque Que nos identifica Como estado Otra melodía Muy movida Muy alegre Que chulos ojos Y una romántica De siempre Que es obsesión Esperemos Que esta selección Sea de su agrado Los invitamos A que revisen Este trabajo Que lo disfruten Y que fue hecho Con mucho cariño Para nuestros familiares Todos ustedes Muy amables Muy agradecidos Nuestra siguiente melodía Ya con algunos años En el mercado discográfico Pero con el sello Muy personal De nuestra rondalla Que estamos seguros Les va de su agrado La vikina Solitaria Camina la vikina La gente La gente se pone A murmurar Dicen que tiene una pena 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 Que la hace llorar Altanera preciosa Y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa Pasa luciendo Su real majestad Pasa Camina Y los mira Sin verlos jamás La vikina La vikina Dicen que tiene una pena Alguien ya vino Y se fue Dicen que pasa la vida Llorando por él La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida llorando por él Dicen que pasa la vida llorando por él Dicen que pasa la vida llorando por él Creo que una mención especial merece un tema Que forma parte de este disco Es una canción muy bonita que se llama Inspiración Potosina Que habla de la mujer potosina Y que esta rondalla la compuso Todos sus miembros intervinieron Con el atinado arreglo de don Roberto Medel Y de su hermano en aquel tiempo Que bueno, se logró hacer un tema Que quedó grabado desde aquel año Lejano de 1985 1982 Y bueno, que en este disco se incorpora de nuevo ese tema Lo refrescamos para que ustedes lo disfruten también No queremos dejar de pasar este momento Sin mencionar que lamentablemente algunos compañeros Por motivos de trabajo, de la distancia No pudieron estar en esta entrevista A los compañeros al licenciado Gustavo Barra Morales Y al ingeniero Arturo Tello López Que lamentablemente no pudieron estar en este momento aquí De manera muy especial Queremos agradecer a este fabuloso estudio De grabación Que nos hizo favor de aguantarnos De apoyarnos, de guiarnos De asesorarnos en todo este trabajo Que a lo mejor en algún momento Lo creímos imposible Pero con su profesionalismo Llegamos hasta el final de este proyecto Queremos agradecer Muy especialmente A este grupo de profesionales Y invitamos a toda la gente Que tenga interés En grabar un trabajo semejante Que vengan todos a Hex Record A partir de un problema universitario Que hubo en el año 2006 Obviamente los alumnos Que íbamos terminando nuestra licenciatura Que íbamos egresando Nos... ¡Gracias! 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 Y al sol, de herida y de su valentía, es jinete que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y colomón. A ver, ¿cómo ves ahí? Ahí está, nada más, ¿cómo se llama? Chuy. Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su altar. Es un sol con penacho y sarape verteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes, con la lluvia, se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. No, 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 no. No, 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 no que engaña la vista al girar. Baila el sol del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape verteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor, al amor, al amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!